China es la cárcel más grande del mundo. Casi 1.500 millones de chinos son rehenes del Partido Comunista, que está haciendo todo lo posible para que la gente no pueda irse. ¿Te imaginas que te nieguen el acceso a tus documentos de identidad? ¿O que rompan tu pasaporte en el aeropuerto? Esto está pasando en China ahora mismo, mientras los ciudadanos con dinero huyen desesperados del país. Xi Jinping, el presidente de China, tendrá un tercer mandato, en el que prometió que le robará el dinero a los más ricos para repartirlo entre los pobres. Xi Jinping obtuvo ayer un tercer mandato consecutivo como secretario general del Partido Comunista. Xi Jinping ha ganado seguidores gracias a sus reformas anticorrupción y a su discurso optimista. Pero en realidad hará que China colapse de una vez por todas. Muchas personas intentan defender a China y piensan que este tipo de noticias son propaganda en contra del país. Pero la mayor motivación para defenderlos viene del hecho de que odian a Estados Unidos. Así que tenemos que mirar la información independientemente de nuestros sentimientos en contra de otro país. Por ejemplo, el hecho de que odias a Estados Unidos no significa que tienes que defender a China. Cada país tiene sus secretos, sus maldades, y al final de todo, los gobernantes son humanos, y el ser humano por naturaleza es malo, ambicioso, hambriento del poder, amante del dinero. Y eso nunca se acabará, ya sean güeros, morenos, del norte o del sur. El ser humano no cambia. ¿Pero qué está haciendo el Partido Comunista para que la gente no huya de China? ¿Qué pasará con las grandes compañías chinas? ¿Cuál es el oscuro plan para el tercer mandato de Xi Jinping? En este video, encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el maquiavélico plan del Partido Comunista Chino para los próximos cinco años. El 23 de octubre de 2022, se dio el muy esperado Congreso del Partido Comunista Chino número 20. Es la reunión más importante del ciclo político del Partido Comunista Chino, el partido que ha gobernado China durante décadas. Y a pesar de que todos estaban aterrados en la expectativa de lo que iba a pasar en el Congreso, la mayoría de la gente en China ya tenía un presentimiento sobre lo que iba a pasar. Y tal como temían, el presidente Xi Jinping reclamó un tercer mandato en el poder. Estará a cargo de China durante otros cinco años, y planea hacer muchas cosas en ese periodo. Y no perdió el tiempo. Al día siguiente, Xi Jinping asignó a siete de sus funcionarios más leales para ser miembros del Partido Comunista de China. Sí, estaba consolidando su poder. Tanto Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, como Vladimir Putin, presidente de Rusia, felicitaron a Xi Jinping con entusiasmo en el momento en que se dio la noticia sobre su nuevo mandato. Pero para los multimillonarios de China, esta noticia hizo que entraran en pánico. Un abogado europeo dijo que Xi Jinping extendiendo su papel a un tercer mandato, fue el punto de ruptura para los empresarios chinos. Ahora que el presidente chino está firmemente en su lugar, se han dado tres instrucciones de varias familias multimillonarias chinas para ejecutar sus planes de escape en caso de incendio. ¿Qué tipo de planes de escape en caso de incendio? Un caso de incendio es un código que quiere decir que estas familias planean abandonar China y llevarse toda su riqueza con ellos. Porque ahora que el presidente Xi Jinping aseguró su cargo por otros cinco años, ahora es libre de luchar sin piedad para implementar una nueva política a la que bautizó como prosperidad común. Básicamente, Xi Jinping quiere volver a las raíces comunistas de China, con un programa de redistribución de la riqueza en toda regla, el sueño clásico de tomar dinero de los ricos y distribuirlo entre los pobres. ¿Sigues aquí? ¿Nos haces un favorcito? Ayúdanos a correr este video hasta el final para apoyar este canal. ¿Nos ayudas? Porque según el presidente chino, la brecha entre ricos y pobres ha sido demasiado amplia en China. Y si eres un chino rico y no cumples con esta redistribución de la riqueza, bueno, te vas a encontrar mirando el cañón de un arma, o vas a desaparecer o irás a prisión. Así que para la élite rica de China, esta es la peor de sus pesadillas. Y además de eso, están todas las otras cosas horribles que suceden en la economía de China, como la grave crisis crediticia, especialmente en el mercado inmobiliario, las medidas enérgicas de China contra el sector tecnológico, y los brutales cierres por el virus que causó la pandemia. Y sería una locura querer quedarse en China si eres rico. Así que su única opción es escapar. Los chinos están en una situación muy difícil, porque no pueden cambiar o protestar la situación actual de China, y si no pueden cambiarla, todo lo que pueden hacer entonces es huir. El problema es que todo el poder del Partido Comunista Chino proviene de sus ciudadanos ricos. Los chinos ricos son los que crean empleos, los que mantienen la economía en funcionamiento. Sin ellos el gobierno chino sería algo vacío, sin poder. El Partido Comunista lo sabe. Y las maniobras que Xi Jinping hará para evitar que los ricos se vayan son una locura. Un rico empresario de restaurantes en China, Harry Hu, casi muere de hambre durante los brutales cierres por COVID en China, a pesar de ser millonario. Imagínese tener millones en el banco, y sin embargo, no poder obtener alimentos junto con el resto de los campesinos. Así que vendió su participación en sus dos elegantes restaurantes en la ciudad china de Changái, por 3 millones de dólares, y luego contrató a un abogado de inmigración y un administrador de patrimonio, para ayudarlo a salir de China lo antes posible. Y luego está el multimillonario Jimen Huang, quien acumuló su fortuna de 1.200 millones de dólares, como fundador y CEO de una compañía de videojuegos llamada XT. Pero a pesar de su gran fortuna, vivió en Changái con su familia durante la pandemia. Changái ha tenido algunos de los cierres más duros y largos de China. Entonces, después de soportar varios de estos bloqueos, el empresario no pudo soportarlo más. Así que envió un mensaje a su compañía informando a su equipo que planeaba irse de China con su familia. Escribió que estaba preparando a su familia para mudarse al extranjero en menos de un año. Sin embargo, se trataba de un plan, y cualquier cosa podía pasar en un año. Juan dijo que estaba priorizando tanto a su familia como a su negocio. Su negocio en el extranjero apenas estaba creciendo. Se suponía que este mensaje era confidencial. Pero el mensaje se filtró, y rápidamente se volvió viral en Internet. Pronto las noticias del plan secreto de Juan, para abandonar el país, hicieron que la gente hablara. Juan fue la primera persona millonaria en tener sus planes de escape expuestos de una manera tan pública. Pero no estaba solo. Todos comenzaron a darse cuenta de que muchos otros chinos ricos también planeaban abandonar China para siempre. Planeaban llevarse toda su riqueza con ellos. Pero están en una batalla, porque el gobierno chino va a ponérselo lo más difícil posible. El obstáculo número uno, es la regla de los 50 mil dólares. China siempre ha tenido cuidado de no dejar que la gente mueva su dinero fuera del país. Las reglas son tan estrictas, que a los ciudadanos chinos solo se les deja cambiar 50 mil dólares en yuanes chinos a otras monedas extranjeras cada año. Analizando esto por un segundo, alguien podría tener 500 millones de dólares en el banco, pero solo se le dejará retirar 0.01 de esa cantidad cada año. Vivir en China es no tener control sobre tu dinero, y dejar que el gobierno te limite como le plazca. Y este límite de 50 mil dólares es muy estratégico. Porque la mayoría de los países que ofrecen pasaportes o visas de negocios para la venta, requieren mucho más de 50 mil dólares para obtenerlo. De hecho, casi siempre son más de 50 mil dólares. Para Canadá, un lugar popular para los inmigrantes chinos, se necesitan 250 mil dólares. 250 mil dólares tardarían 5 años en retirarse dentro de China. Y eso es solo para un ciudadano, eso no incluye esposos ni hijos. Para ir a España, se necesita un mínimo de medio millón de dólares para obtener una visa de inversión, lo que tomaría 10 años para sacarlo en China. Y para mudarse a los Estados Unidos, se necesitarían 800 mil dólares. Durante un tiempo, los chinos sortearon estas reglas mediante el uso de criptomonedas. Pero luego China también las prohibió. Así que el pueblo chino está atrapado financieramente. No importa cuán ricos sean, si siguen las reglas, solo pueden acceder a un salario de rango medio cada año. Eso no es suficiente para comprarles acceso a ningún otro país. El obstáculo número 2 son los pasaportes. Hay una cosa que todo viajero necesita, incluso para poner un pie fuera de su país de origen, un pasaporte. Y China lo sabe. Es por eso que el gobierno chino decidió reducir la cantidad de pasaportes que entregan a los ciudadanos chinos en los últimos años. Solo el 10% de la población de China tiene un pasaporte, por lo que cualquiera que recientemente haya tenido la idea de irse, no tendrá suerte. Del porcentaje de la población que tiene pasaporte, el gobierno dejó de otorgar renovaciones para viajes no esenciales, lo que a los ojos del gobierno chino básicamente significa cualquier tipo de viaje. Incluso hay informes de que el gobierno está instruyendo al personal de inmigración en los aeropuertos, para cortar las esquinas de los pasaportes de los viajeros chinos, para evitar que vuelvan a salir del país. Sin pasaporte, no hay forma de escapar de China. El obstáculo número 3 es el papeleo de la visa. Si te mudas a un nuevo país, es mejor que estés preparado para entregar un montón de papeleo. ¿Y dónde vas a conseguir ese papeleo? Desde su país de origen, por supuesto. China lo sabe, por lo que hacen que sea casi imposible recopilar toda esta información. En China, las autoridades de la ciudad dejaron de autorizar los certificados de nacimiento y matrimonio, que generalmente son un requisito para la inmigración. Estas son las tácticas que dejan al gobierno chino encarcelar a sus ciudadanos para siempre. Pero incluso con los miles de obstáculos en el camino, a los ricos en China ya no les importa. Están sacando su dinero, y están dispuestos a hacer lo que sea necesario. A pesar de que China está tratando con todas sus fuerzas de evitar que sus multimillonarios abandonen el país, el gobierno está fallando. Sus tácticas solo han hecho que los chinos ricos estén más ansiosos por irse, y están pidiendo refuerzos. Consultores de inmigración y abogados, dijeron que el número de solicitudes de reubicación que recibieron de ciudadanos chinos se triplicó en 2022. De 2018 a 2021, los inversionistas chinos representaron el 93%. El 93% de los solicitantes aprobados fueron bienvenidos en Irlanda, bajo el programa de inversionistas de inmigración de Irlanda. Un bufete de abogados de inmigración en Canadá, dijo que en los últimos seis meses recibieron muchas solicitudes. Sus clientes chinos están dispuestos a hacer la reubicación, y quieren terminar las cotizaciones lo antes posible. En el momento en que China levantó sus medidas de bloqueo en diciembre, las búsquedas y las coincidencias de palabras clave de inmigración en WeChat, la aplicación de mensajería más grande de China, casi se cuadruplicaron a 110 millones. La gente quiere irse, y están luchando para que suceda ahora mismo. Van a Singapur, Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, España, Portugal, cualquier lugar que no sea China. Y ahora es la oportunidad que han estado esperando. China recientemente ha soltado lo suficiente para que las personas comiencen a viajar, invertir, y moverse nuevamente. Y los multimillonarios del país no pierden el tiempo. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial. Te invito a que nos acompañes a la descripción de este video, donde tenemos recursos importantísimos que te ayudarán en tu vida financiera. Por ejemplo, si tú vives en Estados Unidos, y tienes problemas para pagar tu renta, una de las soluciones, aunque no lo creas, es comprar tu propia casa. Cuando compras tu propia casa, obtienes un préstamo hipotecario, el cual te dará un pago fijo por 30 años. O sea que nadie te vendrá a subir el pago de tu casa cada año. Y a pesar de que las rentas suban al doble en 5 años, tú tendrás el mismo pago y no sufrirás este masacre inmobiliario. Así que, te recomendamos que averigües cómo puedes comprar tu casa. Puedes aprovechar el curso completo de cómo comprar tu casa, el cual se encuentra en la descripción de este video. En este curso, aprenderás no tan solo cómo funciona el proceso de comprar tu casa, sino que aprenderás cómo obtener el interés más bajo de tu préstamo, y cómo obtener tu casa sin pagar enganche. También, en este curso aprenderás una estrategia para que tu agente de bienes raíces te devuelva dinero cuando compras tu casa. Así que dirígete a la descripción del video, y dale un vistazo a este curso. Gracias y un saludo muy grande.